Es la tercera causa de muerte en adultos mayores en el país. La diferencia entre sobrevivir, tener secuelas permanentes y superar este evento es el tiempo. En este primer reportaje, los especialistas nos ayudan a identificar los síntomas y las causas de un accidente cerebrovascular. Aquí los minutos son vitales para evitar que Galo quede con secuelas de por vida. Este hombre de 84 años llegó al hospital IES Quito Sur con signos de desorientación, con dificultad para moverse y hablar. Los médicos determinaron que tuvo un accidente cerebrovascular. Al percatarme de que él no abre, pues le llamo por teléfono y él afortunadamente se logra parar por él mismo y procede a abrirme la puerta. Él en este momento estaba con desorientación total, palvuceaba. Por los síntomas, lo único que yo pensé es que sí se le subió la presión. Procedieron a hacer una tomografía del cerebro para poder ver este particular del cerebro. Entonces ya salió con ese diagnóstico que tenía un particular del accidente cerebrovascular. Los activamos el código ICTUS, lo llevamos al tomógrafo y al mirar la tomografía evidenciamos que tenía signos de sangrado, un sangrado temporal del lado izquierdo y luego se hace el tratamiento normal con neurología y procedimientos y las siguientes evaluaciones. Junto a las patologías del corazón, la diabetes y la hipertensión, los accidentes cerebrovasculares son las principales causas de muerte entre los ecuatorianos. Sin embargo, muy pocos saben que un infarto o derrame cerebral tiene un tiempo específico de atención médica para evitar secuelas. Si no hay tratamiento en las primeras cuatro horas y media, una discapacidad permanente será inevitable. Es por eso que en Ecuador, 31 hospitales a nivel nacional han sido certificados como Stroke Ready Center, es decir, que cuentan con el entrenamiento y medicamentos vitales para tratar los ACV de manera oportuna. Afortunadamente, desde hace algunos años nosotros tenemos un sistema nacional de emergencias, que es el ECU-911, y este ECU-911 pues están entrenados también y se está creando un protocolo de prehospitalaria para cienso vascular, en donde los operadores están entrenados para poderte ayudar a ti a reconocer mejor los síntomas. Si nosotros tenemos la posibilidad de poder asistirte como prehospitalaria, pues sería lo ideal para que ellos puedan trasladarte. Si no puedes, que lamentablemente es una cosa bastante común, se demora mucho, entendiendo que este es tiempo de cerebro, pues lo ideal sería que llegues a un Stroke Ready Center. Un Stroke Ready Center es un centro de stroke, un centro de acidente cardiovascular, que estamos entrenados como en este hospital y que tenemos la posibilidad de poderte diagnosticar y poder tomar un tratamiento efectivo en función de las características individuales de cada persona. Como todos los órganos, para que el cerebro funcione bien, necesita el oxígeno y los nutrientes que lleva la sangre. El accidente cerebrovascular, también conocido como ictus, infarto o derrame cerebral, se produce cuando se interrumpe ese flujo sanguíneo, ya sea por un coágulo o cuando los vasos sanguíneos explotan dentro del cráneo. El accidente cerebrovascular es un conjunto de enfermedades que pueden estar básicamente divididas en dos grupos. Un grupo que básicamente es migrar un coágulo, un obstáculo desde una extremidad o desde el corazón hacia una parte del cerebro, que eso se llama accidente cerebrovascular isquémico o el infarto cerebral conocido comúnmente. Y luego el otro grupo que es minoritario, más o menos del 14% tal vez de la totalidad, es un accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Qué significa esto? Que normalmente un aneurisma cerebral se rompe y lo que hace es que sangre. Un aneurisma es básicamente un vaso sanguíneo que está deforme y que sangra. El síntoma más común de un derrame es la debilidad repentina en un brazo o pierna, casi siempre en un lado del cuerpo, pero también debe llamar la atención una parálisis facial y dificultad con el lenguaje. Otros síntomas son problemas repentinos con la visión de uno o ambos ojos, dificultad para caminar, mareo, pérdida del equilibrio, dolor de cabeza. El tiempo es cerebro, estamos hablando netamente del accidente cerebrovascular isquémico. Entonces cada minuto vas a tener 2 millones de neuronas menos y luego cada minuto 14 billones de sinapsis menos y luego cada hora que pasa tu cerebro va a envejecer 3.6 años cada hora sin un tratamiento adecuado. Una parte esencial y clave para el manejo de la ciencia cardiovascular isquémico es la prevención y el reconocimiento temprano de los síntomas. La prevención básicamente va a ser manejar los factores de riesgo y la detención temprana de los síntomas involucra que la comunidad esté entrenada con escalas básicas para poder identificar esto. Podríamos acordarnos de ABC. Con uno de esos tú tienes 75-72% de probabilidad de tener un accidente cerebrovascular. ¿Por qué queremos que vengan al hospital inmediatamente? Porque existen algunos estudios que dicen que mientras más temprano nosotros iniciamos el tratamiento para el accidente cerebrovascular isquémico podemos brindarle la posibilidad de que pueda quedarse sin secuelas. Cuando hablamos de un paciente que ha sufrido un accidente cerebrovascular, inmediatamente pensamos en una persona de la tercera edad con sobrepeso sedentario o posiblemente fumadora. Si bien el paso del tiempo y malos hábitos de vida son factores de riesgo, la realidad es que menores de 60 años pueden sufrir esta enfermedad, incluso niños. Marcos tiene 28 años, hace fitness, practica karate y tiene una página en línea donde da consejos para una vida saludable. Sin embargo, eso no evitó que tuviera un accidente cerebrovascular. Estaba entrenando y me empezó a doler la cabeza, creí que era el sol, porque justo el sol me llegaba en los ojos, pero ya era un dolor tan intenso, tan extraño, que literalmente tuve que estar gateando a la oficina para intentar pedir ayuda. En ese mismo momento ya no podía decir palabras. O sea, y cuando yo escribía, veía que todo era en otro idioma. Para mí era como en chino, así, todo súper complicado. ¿Cuánto tiempo más o menos desde que tuviste tu primer dolor de cabeza hasta que tuviera una cirugía? ¿Cuánto tiempo pasó? Dos días, dos días. Ya estaba trabajando, dolor de cabeza, al otro día, operación. A pesar de que la atención en el caso de Marcos no fue inmediata, su estilo de vida hizo que su recuperación fuera exitosa. Pero eso no sucede en todos los casos. Me operaron, estuve ahí seis horas más o menos de operación. Cuando me desperté, moví las manos. Chévere, me di cuenta que podía pensar. Entonces dije, excelente, estoy bien. Ya llegaron todos mis familiares, les reconocí a todos. Entonces me sentí muchísimo mejor. No me centro en por qué a mí me pasó cuando yo me cuidé. Sino más bien lo pienso en me pasó y lo superé porque me alimenté bien. Hago ejercicio. Llegué a manos de un muy buen doctor. Tengo una familia que me apoyó muchísimo y también por las manos de Dios. Sí tuve que seguir un poco de curso para poder hablar, para poder leer. Sin embargo, a pesar de que para mí es bastante, cuando llegué, el doctor me quedó bien y me dijo, está súper bien, de una te estoy recuperando. Él llegó a sala de emergencia, se hizo la tomografía, se vio que había un hemorragia en su cabeza y se hizo un estudio adicional que se llama angiotomografía, que es para ver cómo están los vasos sanguíneos dentro del cerebro. Ahí se vio que había una lesión vascular. Lo que se decidió fue entrar a retirar la sangre y simultáneamente entrar a operar para retirar esta malformación dentro de su cerebro. Si bien en pacientes más jóvenes las causas son congénitas, sin duda hay estilos de vida riesgosos que incrementan las posibilidades de un accidente cerebrovascular. A ver, los factores de riesgo se dividen básicamente en dos grupos importantes, modificables y no modificables. Los no modificables son los que tú naciste, la raza, el sexo, la genética, la edad. Y luego los modificables son los más importantes porque tenemos de dónde echar mano. Por ejemplo, diabetes, la hipertensión, la obesidad, el tabaquismo, el alcohol, el sedentarismo es una cosa extremadamente importante. Así que este grupo de enfermedades lo que hace es que te confiere un riesgo mayor de tener un accidente cerebrovascular. Para que ustedes sepan, el tener hipertensión normalmente te duplica dos veces el tener un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico hemorrágico, y a los cinco años se te cuadriplica si es que no tienes una hipertensión bien controlada. Igual la diabetes mellitus genera algo parecido y mucho más estrepitoso. Por ejemplo, las mujeres, ser una mujer diabética tienen 13 veces más riesgo de tener un accidente cerebrovascular que un hombre. El hombre son seis veces el riesgo. Si tú eres sedentario tienes 20-30% de riesgo de tener un ACV de alguien que hace ejercicio. Entonces el hacer ejercicio bajaría el riesgo 20-30%. La mayoría de sobrevivientes de un infarto cerebrovascular requieren de rehabilitación, pues puede haber afasia o problemas en el lenguaje, apraxia o dificultad para mover partes del cuerpo, disartria o habla distorsionada, disfagia o dificultad para tragar, cambios en la vista. También puede haber pérdida de la memoria. El cerebro, si bien no son franjas perfectas de funciones, pero está bastante bien organizado. Tiene departamentos que se encargan de la movilidad, departamentos que se encargan de la sensibilidad, departamentos que se encargan del lenguaje, departamentos que se encargan de la memoria y muchas vías que conectan estos departamentos. Entonces, si yo tengo una lesión de cualquier origen metida en pleno centro de control motor principal, brazo, pierna o donde confluyen estos sectores de movilidad, mi consecuencia o mi secuela va a ser limitación para mover un lado del cuerpo. Y podemos tener varias deficiencias de lenguaje en el que podemos entender perfecto lo que nos dicen, pero no podemos hablar. O ese tipo de lenguaje en donde hablamos cualquier cosa que no tiene relación con lo que nos están preguntando porque no entendimos lo que nos están hablando. Un accidente cerebrovascular requiere atención médica de urgencia y depende de si fue isquémico o hemorrágico. El tratamiento está a base de un fármaco que se llama fibrinolítico. Los coágulos están formados principalmente por fibrina. La fibrina es una sustancia que está en el coágulo. Y lo que hace es que básicamente este fármaco que se llama alteplaza destruye la fibrina y por ahí destruye el coágulo. Y lo que hace es que básicamente la obstrucción que se vio en el coágulo y la falta de irrigación sanguínea hacia distal, pues viene el coágulo, obstruye y todo lo que está delante de él no puede recibir irrigación sanguínea, nutrientes, oxígeno. Pues nosotros al romper el coágulo lo que hace es que reestablecemos el flujo sanguíneo y de esa manera esta zona se vuelve a nutrir, oxigenar y tal. Pero, pues claro, el tiempo es importante, como había dicho. Luego, ahora si hablamos de la minoría, que serían los accidentes subvasculares hemorrágicos, pues el tratamiento básicamente va a ser normalmente un tratamiento farmacológico para evitar la inflamación y algo que se llama vasoespasmo y además usar medidas invasivas para poder detener el sangrado a través de un intervencionismo neurológico para colocar un dispositivo para que la neurisma, que es la principal causa de accidentes subvasculares hemorrágicos, se detenga. Los accidentes cerebrovasculares afectan a 17 millones de personas en todo el mundo y se han convertido en la cuarta causa de muerte en mayores de 65 años y la segunda en provocar discapacidad en nuestro país.